Janssen, en colaboración con Cátedras en Red, presenta la novena edición del foro Premios Afectivo-Efectivo, un marco de conocimiento que pretende ayudar a mejorar los resultados en salud con un modelo afectivo-efectivo imprescindible en el contexto actual para una atención sanitaria más humana y eficaz. Una convocatoria abierta para reconocer los proyectos que destaquen por su carácter innovador y su enfoque humanista desarrollados por los distintos agentes que rodean la figura del paciente. Asociaciones de pacientes, profesionales de la salud, colegios profesionales, sociedades científicas y fundaciones, universidades, ONGs y profesionales de la información. Ya puedes participar en esta novena convocatoria. Entre el 6 de febrero y el 20 de marzo, presenta tu candidatura en la web foropremiosafectivoefectivo.com